Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a continuar con nuestra unidad y vamos a trabajar área de cilindros. Antes de comenzar, no se olviden, asegúrense de estar en un lugar cómodo, bien iluminado, sin ruidos, sin distracciones y de haber reunido todos sus materiales, lápices cuaderno y su guía de trabajo. ¿Qué vamos a aprender hoy? Nuestro objetivo será calcular área de cilindros y aplicarlos en la resolución de problemas. Los contenidos, área de cilindros y las habilidades calcular, analizar, aplicar y resolver. Muy bien, entonces, vamos a comenzar con mucho ánimo porque lo van a hacer excelente. Antes de comenzar, van a realizar las actividades para activar sus conocimientos previos y para eso, van a resolver las actividades de inicio que están en la guía. Vamos a recordar dos fórmulas importantes que vamos a utilizar el día de hoy. La fórmula de área de círculo, que es pi por radio al cuadrado, y la fórmula de perímetro de circunferencia, que, como habíamos visto, podemos calcularla a partir del diámetro, multiplicando pi por diámetro, o a partir del radio. En ese caso, multiplicamos pi por dos radios. Comencemos, entonces. ¿Qué es un cilindro? Un cilindro es un cuerpo de revolución que se origina al girar un rectángulo alrededor de su eje. Como todo cuerpo de revolución, sus caras son curvas. Veamos. Veamos en la figura. Acá podemos ver nuestro rectángulo, el eje sobre el cual va a girar. Al realizar ese giro sobre su propio eje, vamos a ver que se origina este cilindro donde tenemos el eje de giro. Y acá, las caras curvas. Entre los cuerpos de revolución, nosotros vamos a destacar, como habíamos visto anteriormente, los cuerpos redondos, que son el cilindro, el cono y la esfera. Cilindro, cono y esfera. Veamos los elementos del cilindro. Tenemos los siguientes elementos. Las bases, el eje, que corresponde también a la altura de nuestro cilindro, y la generatriz, cuya medida, en el caso del cilindro, es igual a la de la altura. Para entender mejor, vamos a definir estos conceptos. Comencemos con las fases. Son los círculos que forman el borde superior e inferior del cilindro. Y son dos círculos iguales y paralelos. Tenemos también el eje del cilindro, que es la recta alrededor de la cual va a girar el rectángulo para generar el cilindro. La altura, que es la longitud del segmento, que tiene como extremos los centros de las dos bases. Y es igual al lado del rectángulo que gira sobre sí misma. Y por último, la generatriz, que es el lado opuesto a la altura, y es el lado que da origen al cilindro. Sería equivalente a los límites exteriores del rectángulo. Veamos en la figura. Acá tendríamos las bases superior e inferior. El eje sobre el cual va a girar nuestro rectángulo. La generatriz, que es la que da origen a nuestra cara curva del rectángulo. O sea, perdón, del cilindro. Y acá, los extremos del eje, que dan origen al radio y al diámetro de las bases. Conociendo ya el cilindro y sus elementos, veamos cómo calcular el área del cilindro. Para eso tenemos la forma más simple, que es aplicar la fórmula general, que habíamos visto en los prismas, que es área total es igual al área basal más área lateral. Pero, vamos a hacer una pequeña salvedad en el cilindro, ya que su cara basal no presenta ninguna dificultad porque son círculos. Pero en el área lateral tenemos que hacer una pequeña observación. Y para poder entender mejor, vamos a descomponer el cilindro en su red. Y vamos a apreciar que va a formarse un rectángulo y dos círculos. Pero este rectángulo va a ser equivalente al perímetro de la base. Es decir, la medida del borde del círculo de la base. Como ese perímetro se calcula 2pi por radio, va a ser esa medida la equivalente al borde del rectángulo. Veámoslo en la siguiente explicación. Área lateral, entonces, sabemos que se calcula con la fórmula de área del rectángulo, ya que al descomponer nuestro cilindro en su red, obtenemos un rectángulo y dos círculos. El área del rectángulo se calcula multiplicando base por altura. Pero veamos qué ocurre en el cilindro. Si tenemos un cilindro y lo descomponemos en su red, obtenemos, como decíamos, un rectángulo y dos círculos. Pero este rectángulo equivale a esta cara curva. Y esta medida del largo o base del rectángulo es equivalente, entonces, a este sector que es el perímetro de la circunferencia, donde irán posteriormente las dos caras basales que son círculos. Por esa razón, para calcular área lateral, nosotros vamos a reemplazar la medida que correspondería a base, ya que no tenemos esta medida lineal, pero sí conocemos el radio de la circunferencia, entonces vamos a reemplazar y vamos a decir que base es lo mismo que perímetro de circunferencia, es decir, dos pi por radio. Y eso, por supuesto, por altura, que es así la vamos a conocer. Y nos queda entonces que para la base vamos a reemplazar por dos pi por radio, el valor de b, en este caso equivalente a la base o al largo del rectángulo. La altura siempre sería h. Y nos queda entonces fórmula para el área lateral dos pi por radio, dos pi por radio que corresponde a la base y multiplicada por altura. Teniendo clara ya la fórmula para el área lateral, veamos el área basal. Como dijimos, las bases son círculos, por lo tanto, para calcular área basal vamos a calcular área de círculo, es decir, pi por radio al cuadrado. Y el área total será entonces igual a la suma del área lateral y el área basal. Pero, como el cilindro tiene dos bases iguales, vamos a considerar el doble del área basal. Es decir, el área basal la multiplicaremos por dos. Entonces nos queda que el área total del cilindro será igual a dos por área basal más área lateral. O, escrito de otra forma, podemos decir que el área total es dos por pi por radio al cuadrado, que sería el área basal, más dos pi por radio por altura, que es área lateral. Podemos también abreviar un poquito más esta fórmula y decir que es igual a dos pi por radio por altura más radio. ¿Por qué? Porque aquí hemos considerado una factorización. Entonces, si se fijan, dos pi por radio al multiplicar por altura, aplicando propiedad distributiva, nos queda dos pi por radio por altura sería igual a dos pi por radio por altura. Y dos pi por radio por radio nos da dos pi por radio al cuadrado. Estas tres fórmulas representan exactamente lo mismo. Por lo tanto, ustedes pueden ocupar cualquiera de las tres maneras. Vamos a trabajar hoy día un ejemplo utilizando la fórmula general y esta que es la más abreviada. Esta es la misma, solamente que esta está más abreviada. Veamos entonces los ejemplos. En primer lugar, vamos a utilizar la fórmula general de área basal más área lateral. Veamos. Calcula el área total de un cilindro de 20 centímetros de altura y un radio de base de 5 centímetros. Registramos, como siempre, en primer lugar, los datos del problema. Altura, 20 centímetros y radio, 5 centímetros. Y la fórmula con la que vamos a trabajar primero. Área total es igual a dos área basal más área lateral. De acuerdo a esta fórmula, ahora entonces comenzamos calculando área lateral. Dijimos que el área lateral es igual a 2 pi por radio por altura. Reemplacemos las letras por sus valores y nos queda 2 por 3,14 por radio, que es 5, y por altura, que es 20. Multiplicamos todo y nos da un área lateral de 628 centímetros cuadrados. Calculemos ahora el área basal que dijimos que es área de círculo, pi por radio al cuadrado. Reemplazamos entonces pi 3,14 por radio 5 elevado al cuadrado. Eso nos da 3,14 por 5 al cuadrado son 25. Resolvemos multiplicación y nos queda 78,5 centímetros cuadrados el área basal. Y ahora entonces calculamos el área total. Para eso dijimos teníamos que sumar área lateral más área basal. Sin olvidarnos que el área basal debemos primero multiplicarla por 2. ¿De dónde tenemos? 2 por área basal más área lateral. Reemplacemos y nos queda 2 por área basal 78,5 más área lateral 628. Prioridad de operaciones resolvemos primero multiplicación y nos queda 2 por 78,5 157 más 628. Y eso nos da un área total de 785 centímetros cuadrados. No se olviden siempre registrar la unidad de medida que en el caso del área son unidades cuadradas es decir metros cuadrados centímetros cuadrados etc. Veamos ahora el mismo ejemplo pero aplicando la fórmula abreviada que sería entonces 2 pi por radio por altura más radio como siempre los datos del problema que son los mismos anteriores altura 20 centímetros y radio 5 centímetros nuestra fórmula entonces para reemplazar los datos nos queda área total es igual a 2 por pi 3,14 por radio que era 5 por altura 20 más radio que es 5 prioridad de operaciones entonces para comenzar es decir paréntesis y vamos a aprovechar de resolver una multiplicación ya que como están fuera del paréntesis no interfieren con él vamos a resolver la primera entonces 2 por 3 coma 14 y resolvemos el paréntesis y nos queda 2 por 3 coma 14 son 6 coma 28 por 5 por paréntesis 20 más 5 25 continuamos resolvamos ahora la siguiente multiplicación 6 coma 28 por 5 y eso nos da 31 coma 4 por 25 y al resolver esta última multiplicación nos quedaría que el área total es de 785 centímetros cuadrados exactamente el mismo resultado obtenido con el otro procedimiento así que como ven pueden elegir el que les resulte más fácil a su criterio bien chicos eso es todo por hoy así es que ahora a aplicar lo que aprendimos en su guía de trabajo yo sé que lo van a hacer pero súper bien si tienen cualquier duda se comunican conmigo no se olviden de enviar las guías para revisión y guardar las evidencias en el portafolio nos vemos la próxima clase cuídense mucho gracias